Estamos con otros ganadores, digamos, de la primera Copa de Hidromieles de Chile. En este caso fue la categoría de hidromieles comerciales, ¿cierto? No sé si nos puedes comentar un poco acerca de desde hace cuánto tiempo llevan haciendo hidromieles. Bueno, nosotros llevamos ya cinco años haciendo hidromieles, pero solamente dos haciéndolos de forma comercial. O sea, todos los tres años anteriores fue más que una experimentación y perfeccionar la receta. Hace dos años estamos como hidromieleros comerciales. Entonces, MISC Hidromiel la verdad es que ha tomado varios desafíos. No solamente hacer hidromieles de buena calidad, sino que también apoyar y hacer crecer este negocio en Chile. Nos damos cuenta de que si bien están saliendo varios hidromieleros, necesitan apoyo, necesitan una red, necesitan saber los puntos críticos de la elaboración. Entonces, no solamente nos dedicamos a elaborar hidromieles que, según los premios, parece que son de buena calidad, sino que también nos dedicamos a educar en cuanto a las hidromieles. Educar tanto ya sea al cliente como a educar a los mismos hidromieleros para que sepan cuáles son esos puntos críticos que hay que mejorar y cómo podemos hacer mercado entre todos. ¿Y esa educación que hacen, digamos, son cursos, son charlas? ¿De qué se trata? ¿Se puede encontrar un poco más...? Hacemos degustaciones, hacemos cursos y también hacemos charlas. Sobre todo ahora estamos apoyando alto el ruido de los apicultores que se están metiendo un poquito en este tema de las hidromieles. Y esperamos que con todo este tema de talleres, cursos que se hacen generalmente una vez al mes, esperamos poder enaltecer la industria de la hidromiel y quizás seguir los mismos pasos que fue en su oportunidad lo que fue la industria de la cervecería artesanal. Entonces queremos quizás copiar un poco lo que está pasando en Estados Unidos, que el crecimiento que hay en lo que es hidromiel es gigante. ¿Y ustedes que ya, bueno, llevan varios años, han visto que como ha ido creciendo un poco, digamos, todo el mundo, digamos, de la hidromiel? Sí, hace unos tres años yo creo que, bueno, aún es desconocida la hidromiel y yo creo que, no sé, habrán unos cinco personas que producían hidromiel y ahora eso se ha multiplicado, no sé, 40, 50, 60 personas. Obviamente la mayoría a nivel muy casero, pero es algo que en algún momento va a empezar a explotar fuerte. Sí, yo creo que las hidromieles ya están explotando en Chile. O sea, cuando nosotros empezamos y dijimos ya vamos a hacer esto como un negocio, una forma comercial, la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, nuestro producto es bueno, es malo, porque una cosa es que uno lo encuentre bueno, que tu mamá lo encuentre bueno, que tu amigo lo encuentre bueno, pero es importante tener un punto de referencia. Y hace cinco años atrás, hace tres años atrás, no había un punto de referencia en Chile. Hoy en día sí hay varias hidromielerías en Chile y tú puedes tener un punto de referencia y decir sí, mi hidromiel es buena o no lo es. Y un poco en esa búsqueda es que también fuimos a Estados Unidos, estudiamos el tema en la UC Davis en Estados Unidos para aprender y traer todo ese conocimiento acá en Chile. Y ahí dentro de eso yo me imagino también esta primera copa igual juega un rol, digamos, importante. No sé si puedes comentar un poco acerca de eso. La verdad es que la primera copa es importante desde dos puntos de vista. Primero que todo es un orgullo haber participado, tanto ya sea como jueces, como también como participantes. Y es un orgullo también de que ahora las hidromieles tengan su propia categoría, porque muchas veces éramos como la invitada de una copa de cerveza y muchas veces los mismos clientes te decían así como pero ¿por qué ustedes ganan medallas en una copa de cerveza si ustedes son hidromieles? Si se supone que son otra cosa. Entonces el hecho de que hayan instancias como esta de premiar las hidromieles y de que existan varias muestras de hidromieles hace crecer el mercado no solamente de las hidromieles sino que también apoyar el rubro de la apicultura acá en Chile. Entonces la verdad es que es un orgullo tremendo, no solamente ser jueza, también participar y bueno, tener un logro como este también es increíble. ¿Y dónde se puede encontrar su hidromiel de MISKI? Principalmente nos pueden encontrar en redes sociales, búsquenos en Instagram en miski-hidromiel, también búsquenos en Facebook como hidromielmiski y ahí si es que ustedes quieren hacer alguna compra nos podemos contactar por mensaje interno, podemos coordinar alguna entrega o lo que sea. Eso también es súper importante porque creo que instancias como esta ayuda a abrir el mercado no solamente a buscar nuevos clientes sino que también las mismas distribuidores y empresas que están dedicadas al rubro de los alcoholes se interesen y vean los ojos en la hidromiel también, cosa que no está pasando hasta el momento. Y otro punto en que las hidromieles nuestras son de larga data, o sea, de largo aliento porque, por ejemplo, nosotros preparamos hidromieles pero de lo que vamos, por ejemplo, si producimos ahora en diciembre o en enero es lo que vamos a vender quizás en julio, en agosto. Entonces también es un proceso que está en crecimiento pero que también hay que preparar, elaborar y cuidar mucho el proceso que tiene en el tiempo. Por lo mismo, hemos tratado de mantener la calidad y por esto también es que estamos ganando premios porque queremos que el consumidor final se lleve un producto de muy buena calidad. Y eso creo que también, en mérito al tiempo, es lo que ha sido premiado por consumidores y también por los jueces. Sí, yo veo que ganaron con Historical Meat. No sé si de qué se trata un poco, porque igual hay diferentes tipos de hidromieles. Mira, la verdad es que la Historical Meat fue un proyecto de hidromiel que nosotros elaboramos como auspicio para un congreso medieval que se hizo en la Universidad Gabriela Mistral. Quisimos otorgarles y decirles a ellos, miren, este es un congreso medieval, esta es la bebida medieval. Entonces fue una receta que hicimos con naranjas, con ralladura de naranja, con clavo de olor, con canela, con nuez moscada. Es una receta que se utilizaba mucho en la época medial como para celebrar la Navidad. Quisimos recrear esa receta, la elaboramos, la dimos en el auspicio, pero no es un producto que tengamos a la venta. Entonces nos quedan unas pocas muestras que utilizamos más que nada para las catas al momento de los cursos. Y dijimos ya, vamos con esta también para ver cómo está. Así que la verdad no nos cerramos las puertas a quizás elaborar para el próximo año una edición especial para épocas festivas. Otro punto importante, nosotros tenemos una variedad que es la Miski tradicional y Miski Merken. A diferencia yo creo que de muchos hidromieleros, nuestro proceso es mantener las hidromieles en barricas de roble francés. Por eso también el largo tiempo que nosotros tenemos que considerar para vender una hidromiel. Y esas hidromieles también las hemos hecho participar en otros concursos, ya sea aquí en Chile, en este año, y también en un concurso internacional. Y para satisfacción nuestra, en todas han ganado premios. Entonces vamos por un excelente camino para poder elaborar hidromieles de buen nivel. Lo entretenido también que a mí me gusta mucho, ya sea de esta copa o del mundo de las hidromieles, es que podríamos decir que es un producto intermedio entre una cerveza y un vino. Entonces tú puedes aplicar técnicas de cerveza, técnicas de vino a las hidromieles y tener distintas variedades. Es algo que es bastante fácil de jugar, es muy plástico, así que los invito a todos a que hagan hidromieles. Ya, pues muchas gracias, muchas también felicitaciones, no sé si tienen también algún mensaje final, cualquier cosa que quieran decir, digamos, para terminar esta breve entrevista. A los muchachos que están interesados en producir hidromiel, o a los cerveceros que quieren innovar en algo nuevo, métanse al mundo de la hidromiel. Por ahora quizás está como en pañales, pero como digo yo, esto es como los fondos de la AFP, el fondo A, donde hay que arriesgar, pero una vez que suba, afírmate, afírmate porque esto va a ser muy potente. Y ya se está viendo en Estados Unidos, así que hay que agarrar esta ola que está en pleno crecimiento. Eso chiquillos, sean partícipes del mundo de las hidromieles, no se cierran al mundo de la cerveza, no se cierran al vino, busquemos nuevas cosas, hagamos innovación en Chile, probemos distintas levaduras, probemos distintos ingredientes, hagamos innovación en Chile. Se puede, las mieles que tenemos en Chile son increíbles y las puertas están abiertas. Se viene un tremendo movimiento desde Estados Unidos y desde Europa acá a Chile, estamos esperando aquí a que llegue, ya lo hemos visto que en un año había un salto tremendo y esta copa lo demuestra. Así que quedan todos invitados a aprender a hacer hidromieles con nosotros, nos pueden buscar en redes sociales. Ya, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.